Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar un plugin y cómo utilizar este plugin en WordPress para poder publicitar productos de Amazon de la manera que nosotros queramos sin necesidad de tener el código API. Vosotros ya sabréis que el código API es un código que se necesita una vez se han realizado tres ventas por afiliación de Amazon. Pero, ¿Qué pasa si no tenemos esas tres ventas realizadas? Bueno, pues no pasa nada, porque en este tutorial te voy a enseñar a tener productos como te enseño ahora mismo en pantalla para publicitarlos desde Amazon, ganar dinero con links de afiliados, sin necesidad de tener el API de Amazon afiliados. Así que no te lo pierdas, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, Tigres, pues una vez estamos aquí, vamos a nuestra página de WordPress, que la tengo aquí en pantalla, y vamos a descargarnos el plugin en cuestión para poder promocionar los productos de Amazon dentro de nuestra página web, sin necesidad de tener el código API que os mencionaba previamente. Por eso, nosotros nos vamos a ir a la sección de plugins en el menú de la izquierda, y vamos a irnos a añadir un plugin nuevo. Vamos a darle a añadir nuevo, y aquí es donde nosotros vamos a buscar Amazon afiliate. De toda esta lista de plugins que nos salen, nosotros nos vamos a descargar el plugin de drop shipping and with Amazon, ¿Vale? Vamos a darle a instalar ahora. Es un plugin totalmente gratuito, que no nos requiere de API, y que la verdad es muy útil, como vamos a ver a continuación, ya veréis lo útil y lo chulo que nos queda nuestra página web promocionando los productos de Amazon. Bien, nos lo hemos descargado, le vamos a dar a activar, y una vez lo tenemos activado, se nos abre en el menú de la izquierda, el producto que acabamos de descargar y activar, en este caso, el plugin de drop shipping and affiliation. Vamos a ir paso por paso en las configuraciones para poder promocionar los productos de la mejor manera, de la manera que nosotros queramos. Bien, nosotros nos vamos a ir primero a Amazon settings, vamos a irnos aquí, y aquí es donde nosotros vamos a introducir nuestro ID de Amazon para que todos los productos que se compren sean asignados a nuestra cuenta, que las ventas sean nuestras y no de otras personas, por eso aquí vamos a poner nuestro ID, en este caso, bueno, he puesto el que tengo alternativo, y el país del que venimos, así de simple, ponemos nuestro ID y el país del que venimos, si no sabes cómo buscar el ID, bueno, no te preocupes, vamos a la página de Amazon y lo vemos en un minuto, en este caso, estoy en la página de Amazon, en una de mis muchas páginas de Amazon, que por cierto, si no sabes crearte una página de Amazon afiliados, no dudes en irte al vídeo que te dejo aquí arriba a la derecha, para poder ver cómo crear una página de Amazon afiliados, súper rápido y súper fácil, la verdad, es súper fácil. Bien, en este caso, vamos a irnos en la parte de configuración de la cuenta. Una vez estamos aquí, nosotros vamos a irnos a la lista de gestionar los de seguimiento. Como podéis observar, aquí podemos introducir todos los de seguimiento que nosotros queramos para realizar un seguimiento sobre todas las páginas web en función de los productos que estemos vendiendo, podemos hacer que un ID de seguimiento sea para los productos de tablets, otro ID de seguimiento sea para productos de iPhone, etcétera, o para diferentes páginas, eso ya como cada uno quiera. Yo utilizo en este caso de tecnologías de España o lo que sea, introducimos nuestro ID de Amazon donde os he enseñado y ya estaría así de fácil. Bien, volviendo, como estábamos antes, a la parte de ajustes del plugin, vamos a irnos a la parte de general. En general, nosotros vamos a poder editar ciertas características de aquellos productos de Amazon que estamos publicitando de manera muy sencilla. Vamos a ello. Lo primero, vamos a poder editar cuántos productos iniciales se muestran desde Amazon. Yo esto lo dejo así. Esto no me importa porque es algo que realmente no nos incumbe. Así que vamos a darle a lo siguiente que es productos por página. Yo voy a mostrar ocho, me interesa ocho, se pueden poner catorce, trece, quince, los que vosotros queráis. Al final, se trata de no saturar aquellos que ven nuestra página. Yo pongo ocho, me parece guay, y vosotros poned los que queráis. Esto lo vamos a elegir más adelante, la disposición que nosotros queremos, es la bomba. Bien, si continuamos bajando, encontraremos otras opciones, otros desplegables, como por ejemplo, las opciones de desplegables, en este caso es para la versión pro, como os comentaba, nosotros vamos a hacerlo gratuitamente, así que no os preocupéis, esto no lo vamos a rellenar, no nos interesa, y luego nos pone cómo queremos que aparezca el botón de comprar. Normalmente, por defecto, te aparece en inglés, pero podemos poner aquí todo lo que queramos, podemos poner comprar, podemos poner suscríbete, podemos poner, mírate este vídeo aquí arriba a la derecha, podemos poner, cómpratelo ahora, lo que tú quieras, puedes poner lo que tú quieras. Yo voy a poner comprar porque es un mensaje claro, conciso, en mayúsculas, y pum, a la mente directo, para que la gente compre cuando vea nuestros productos de Amazon publicitados en la página web. Si continuamos bajando, encontraremos otro tipo de cambios, pero como os comentaba, la mayoría de cambios son para la versión pro, y nosotros no vamos a tener la versión pro, así que le vamos a dar a guardar ajustes, y vamos ahora toda leche a promocionar nuestros productos dentro de Amazon. Para eso nos vamos a la página web que yo tengo creada de productos de Amazon, que estaréis viendo en pantalla, y vamos a introducir los códigos, que en este caso son cuatro que el plugin nos facilita para poder promocionar todos los productos de Amazon que nosotros queramos. Vamos con el primero de todos, que es la pera limonera. En este caso, lo pegó en pantalla, es el WPAS barra baja que nos permitirá buscar productos de Amazon en nuestra página web. Lo vais a ver mucho más claro ahora, en cuanto le demos a actualizar, y a ver la página. Pues aquí estaría, nos aparece una barra de búsqueda de Amazon, vamos a poner cualquier producto y nos va a aparecer el desplegable de todos los productos de Amazon que hemos elegido para esas búsquedas. En este caso, bueno, voy a poner, por ejemplo, tablet, tablet de Samsung, voy a poner tablet de Samsung, y nos aparecerán aquí todas las tablets de Samsung para búsquedas de Amazon, esto nos pasa para cualquier producto, es la pera, y nos aparecerán ocho productos como hemos hecho anteriormente. No os preocupéis por el ancho, porque esto al final es un ancho que viene determinado por el tema, en este caso, bueno, yo tengo aquí una barra lateral que se puede quitar, se puede poner, y esto hace que ensanche o que se reduzca el tamaño de estos productos, pero realmente lo útil es lo del plugin, esto luego lo editamos a continuación, lo editaremos al final, así que quédate hasta el final del vídeo, porque vamos a editar todo el tema del del plugin al público, y esta es la primera función, básicamente nos permite buscar todo lo que nosotros queramos, es la pera, si ponemos iPhone doce, iPhone once, nos aparecerá lo mismo, nos aparecerán productos para esas búsquedas que estén vendiéndose en Amazon, con las reseñas, con la gente que ha comprado esos productos, y si le damos a comprar, se nos irá directamente a Amazon con nuestro ID de afiliados que hemos introducido anteriormente, así que ya estás usando esto, si lo quieres es establecer búsquedas y barras de buscador dentro de tu página web, porque es la pera. El segundo código que os voy a enseñar, es el que ahora mismo estás viendo en pantalla, el W P A S barra baja product, y tú te preguntarás, ¿para qué sirve este? Bueno, pues, este básicamente consiste en que Amazon te enseñe automáticamente, en función de sus algoritmos y el algoritmo de Google, en función de las cookies, todos aquellos productos que creen que te van a interesar, primero, porque son muy vendidos en Amazon, están bien valorados, y segundo, porque hay buenas recomendaciones. Entonces, ellos se creen que estos productos te van a interesar. Es muy importante tener en cuenta que son productos que promociona Amazon, que es verdad que si se compran, te llevas tú la comisión de afiliados, pero que no eliges tú qué productos enseñan, aquí pueden enseñarse productos de todo tipo, y realmente esto es bueno y es malo, porque tú puedes tener una página web de una temática concreta, puedes hacer una página web de una temática de tecnología, como puede ser iPhone, tablets, etcétera, pero que si incluyes este código, ya no se enseñen esos productos, sino que se enseñan otros productos, como pueden ser libros, botellas de agua, o yo que sé, ordenadores, eso funciona de esa manera. Para ello le vamos a dar actualizar, y vamos a ver el resultado inmediatamente, le vamos a dar a ver la página, y como podéis observar, pues bueno, se me promocionan productos como altavoces, se me promocionan productos como soportes para el teléfono en el coche, etcétera. Al final, esto depende de todo aquello en lo que tú estés interesado por búsquedas anteriores, y esto es bueno, pero hay que saber utilizarlo. Por eso, visto el segundo, vamos a ir ahora mismo con el tercero, pero voy a hacer un paréntesis, para el tercero y el cuarto código, vamos a ir a otra página web que os voy a enseñar ahora, como la tengo preparada, que es la bomba, que os voy a enseñar cómo queda una vez se ha editado finalmente. Para este caso, voy a borrar estas dos pestañas que tengo aquí, de tutorials for everyone, y me voy a ir a esta página web que es la de tecnología reviews, es una página web que está en proceso, que está en desarrollo, y os voy a enseñar todo como lo tenemos desplegado, como podéis observar, aquí vemos un despliegue, en este caso de un artículo que es las mejores ocho tablets por menos de cien euros, y podéis observar todos los productos de Amazon que yo he elegido que se promocionen para un afiliados que os mencionaba antes, que es el de como veis aquí en pantalla, y todos los productos que se vendan por esta página, van a ir hacia mi o mi grupo en el que estamos haciendo esta página. En este caso, pues bueno, básicamente, voy a enseñaros cómo funciona, si nosotros le damos a comprar, arriba nos aparecerá nuestro ID de Amazon afiliados, y también nos aparecerá un código que es el que vamos a utilizar a partir de ahora, el B cero ocho GX no sé cuántos, este código se denomina el código ASIN, el código ASIN, y este código es el que se va a utilizar para enseñar los productos en la página web. Por eso, si nosotros luego nos vamos a ir a un producto, vamos a encontrar este código siempre arriba en el URL o link de el producto de Amazon. Por ello, tengo preparada aquí la página para editarla y ver cómo funciona. Vamos a hacer aquí para poder empezar a poner productos y códigos totalmente nuevos. El tercer código que os voy a enseñar es el código que voy a poner a continuación en pantalla, que es el WPAS barra baja products ASIN igual a un número. Y este número es el que os comentaba antes, lo vamos a copiar dentro del link de Amazon y lo vamos a pegar aquí, así de fácil, vamos a coger un producto cualquiera de Amazon, voy a buscar en el buscador, voy a poner, por ejemplo, iPad, Amazon, voy a cerrar la pestaña anterior, y aquí, como podéis observar, nos sale arriba, B cero ocho, J setenta y dos, bla, 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 este es el código ASIN, que lo voy a copiar, voy a irme a la página que tenía para editar aquí, y voy a pegar el código que os acabo de mencionar, aquí mismito, le voy a dar actualizar, y como vamos a ver en la entrada, que el producto ya se está promocionando para el código que acabo de poner y para mi de afiliados, esto es la bomba, podemos elegir el producto que queramos para ponerlo así, que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay una diferencia gigante, hemos puesto el botón de comprar en amarillo, el ancho es mayor, y esto hace que la gente haga clic más en nuestros productos, pero eso irá en otro vídeo, en este vídeo simplemente te estoy enseñando cómo funciona el plugin, los códigos que se utilizan, etcétera. Bien, visto el tercero, que aquí, como os comentaba, podemos poner los productos que nosotros queramos, vamos con el cuarto, que para mí es el más útil, el mejor de todos, sin ninguna duda, así que vamos con ello. Por cierto, se me ha olvidado explicar una última funcionalidad que nos proporciona el código que os acabo de mencionar, el código número tres, y es que podemos poner varios productos en fila, y esto es la bomba, si nosotros queremos hacer un TSA, un para promocionar productos de Amazon, así en fila, en desplegables, como hacen normalmente páginas web muy famosas. Por eso, voy a elegir tres productos de Amazon, y lo voy a poner a continuación. En este caso, como veis a continuación, he elegido dos códigos de Amazon, he incluido los códigos pero separados por comas, es decir, pongo el primer producto así, ¿vale? Como veis aquí en pantalla, coma, el segundo producto con el código así, y el tercer producto con el código así, y así lo incluyo, le doy a actualizar, y vamos a ver el resultado final que tiene esto sobre nuestra página web. Vamos abajo, y como podéis observar, me aparece un desplegable de tres por tres de productos de Amazon, y esto es la pena, es súper potente, esto hace que podamos poner productos infinitos de arriba a abajo, y la gente puede navegar viendo los productos que nosotros les estamos recomendando, esto es la bomba de verdad, para mí, este es el más útil de todos, y os lo recomiendo al cien por cierto, suscríbete inmediatamente si no estás en el canal. Y finalmente, el cuarto código que vamos a ver ahora de este plugin que nos permite promocionar productos de Amazon sin necesidad de tener es el que vamos a ver a continuación en pantalla. En este caso, este código, básicamente, lo que nos permite es introducir productos mediante palabras clave, es decir, que en este caso, mis productos son tablets que cuestan cien euros o menos, pues, vamos a introducir la palabra clave, tablets o tablets de menos de cien euros. Es importante aquí hacer un paréntesis para decir que si queremos introducir un espacio, en vez de un espacio, introducimos el símbolo más, símbolo más, este de aquí, y ya está, así de fácil, vamos con ello, voy a poner la palabra clave, tablets, y vamos a ver cómo funciona, voy a poner la palabra clave, tablets baratas, voy a poner tablets baratas, que me gusta más, voy a poner tablets, y luego un más, y luego baratas, vamos a darle actualizar, y vamos a ver que nos sale, tachán, y aquí se nos despliegan las tablas baratas, independientemente del producto que nosotros queramos, aquí están las tablas baratas que Amazon nos proporciona, es súper útil en función de la temática que estemos tratando dentro de nuestra página web, dentro de WordPress. ¿Y cuántos nos aparecen? Bien, pues todos los que hayamos elegido, en este caso, para esta página web, yo he elegido un tres por tres, simplemente así, un clúster de tres, por tres, por tres, y ha sido fácil, muy simple, y lo último que os voy a enseñar es cómo editar, que nos aparezca con esta anchura, y con este color, el botón de comprar, más al estilo Amazon, y más al estilo que nosotros queremos. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la parte de personalizar, y en personalizar, vamos a introducir, donde pone CSS, adicional, lo que veis a continuación, ¿vale? Esto lo vais a tener en la descripción o en el primer comentario, para poder pegarlo en vuestro CSS de la página web, y que podáis tenerlo de la misma forma. Es súper útil, es súper potente, y esto hace que la gente se sienta familiarizado con Amazon, porque si lo ponemos en verde, al final, no inspira la misma confianza que la gente compre por ahí, que si lo ven en amarillo, como lo tiene Amazon. Así que nada, hasta que ha llegado el tutorial, si te ha gustado, suscríbete, dale un súper like, mírate estos otros vídeos sobre otro de la leche, a instalarlo, a utilizarlo, suscríbete aquí, inmediatamente, para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien.